Otra noche más que sigo pensando en ella Otra noche más que no dormí Me dicen olvídala, ya pasará Pero no saben cuánto muero por verla Junto a mí Junto a mí ¿Cómo le digo yo? Que tengo miedo a que diga que no Y que alguien me arrobe su corazón ¿Cómo le digo que la quiero aquí? Aquí conmigo ¿Cómo le digo yo? Que tengo miedo a que diga que no Y que alguien me arrobe su corazón ¿Cómo le digo que la quiero aquí conmigo? Aquí conmigo No sé si llegará el momento De decirte que cada que te veo Me voy muriendo por dentro Imagina cómo me siento Que se me rompió la silla por estarte viendo Quiero verte pasar Dejo de ser normal y saco excusas Para ir a verte al mismo lugar Tal vez me arme de valor Pero no sé si es suficiente Por más armas en la guerra También necesitas suerte No sé si estarás a la defensiva Pero me haces falta Y eso a veces desmotiva No sé cómo acercarme ¿Cómo empezaría? Te digo hola O te digo amor de mi vida No sé cómo hacer Si te vas, si te vas Si no me quieres dar una oportunidad ¿Qué va? No sé cómo empezar Pero sé cómo no quiero terminar No sé cómo hacer No sé cómo hacer si te vas, si te vas Si te vas, si te vas Si no me quieres dar una oportunidad ¿Qué va? No sé cómo empezar Pero sé cómo no quiero terminar ¿Cómo le digo yo? Que tengo miedo a que diga que no Y que alguien me robe su corazón ¿Cómo le digo que la quiero aquí conmigo? Aquí conmigo ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? Visita y ríe Desea Desea